Nosotros el día martes de la semana que viene se están realizando unos talleres que estos talleres los está coordinando la Secretaría de Igualdad de Oportunidades que depende del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia conjuntamente con la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Este proyecto se llama Fortalecimiento Familiar y Ciudadanía donde está destinado fundamentalmente a los niños promoviendo los espacios de participación infantil y así también destinado a los responsables de la crianza de los niños, o sea los padres, fortaleciendo el rol familiar. Así que son temas importantísimos. Estos talleres están contemplados realizarse seis talleres en todo este tiempo donde viene un equipo técnico justamente a brindar estas actividades. Entonces, está destinado estos talleres tanto a los padres como a los niños. El primer taller se va a realizar el día martes, este martes 25, en el Centro Integrador Comunitario a las 5 de la tarde. Se invita a todas las personas que quieran participar, obviamente, de estos talleres porque tiene una continuidad. O sea, recién comenzamos, pero en definitiva son seis talleres a lo largo del año que se van a dictar acá en Inauaray. Por lo tanto, bueno, invitamos a todas las personas que estén interesadas porque son temas importantísimos que participen, ¿sí? Entonces los esperamos el día martes a las 5 de la tarde en el Centro Integrador Comunitario. Tienen que ir los papás y los niños porque los talleres se van a realizar en el mismo momento para los dos grupos, tanto para los papás como para los niños. Teniendo en cuenta la importancia en cuanto a revalorizar el rol de la familia en la sociedad y, por supuesto, las potencialidades que esto genera también en el día a día. Así es. O sea, en sí, todos los temas que se dicten están referidos justamente a la protección integral de los niños, a este sistema de protección integral de los niños porque nosotros tenemos hoy una ley que es la ley 26.061 donde se detallan todos los aspectos importantes, donde se guarda o se cuida todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, se hace hincapié fundamentalmente en los padres, en el rol de la familia en garantizar, sí, estos derechos y así también en los niños, o sea, promoviendo estos espacios de participación porque es fundamental, es una condición fundamental, digamos, en el proceso de construcción de ciudadanía.